¡Ey! Como siempre, sin querer. Y yo me detenté, no pude evitar, al trapo escuché, me puse a bailar. El dance, el gritó, alto barro se armó, llegó el doctor, todo se pudo. Y acércate, de cama de relación, vengo de jirapas desde ayer, no nos para nadie, baby. Y hay que meñar, mira, solo déjate llevar, no perdamos la oportunidad, en el club del Moro quiero estar. Y yo me detenté, no pude evitar, la cumbia escuché, me puse a bailar. El dance, el gritó, alto barro se armó, llegó el doctor, todo se pudo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Como siempre, sin querer! ¡Qué persona es! ¡La huele todo! ¡Sí! ¡Está acá! ¡Es él! ¡Es el trapo! ¡Así es perro! ¡Así arrancamos, carajo! Para toda la familia del Club del Moro, de Disco Trapo y Dicen. Acá estamos con la Marcelita, con Costito, con el Elber, con el dance, la Shelly y la Cati. ¡Vamos a la Cati! ¿Qué? ¡Sí, nuestra invitada especial, Santi! ¡Te viene de visita, amiga! ¡Vamos, trepito! ¿Qué onda, Cati? ¿Sabes que te quiero contar algo, amiguita? ¿Qué pasó? O sea, que me echaron del trabajo por gnocchi, Cati. ¿Pero qué? Eras muy vago. No, stripper era. ¡Ah! ¡No! ¡Eguate! Y, pará, si sos stripper por gnocchi, te echan. ¿Qué? Por eso, Santi. Andes buscando trabajo, ¿eh? Político no, pero de stripper sí, gnocchi no. ¡Es cierto esa, eh! ¡Escuchá! A ver. ¡Y dice! Esta noche quiero toda la nena para el piso. La nena para el piso, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ando al piso. Dale, Marcela. ¡Acá abajo! ¿Cómo está Marcelita hoy? La cantidad de gente queda acá abajo, ¿eh? ¡Rafuera, Rafa! ¡Rafuera, Rafa! ¡Va toda la cancha! ¡Rafuera, Rafa! ¡Eso, Marcela! ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? La gente que le está viendo a la Cati dice, Cati, sos un camión. Es que es verdad que sí. Es una locura, Cati. Bienvenida, Cati. No quiero que te vayas nunca más. ¡No, doctor! ¿Querés quedar todo el año? No, no, me quedo, me quedo, me quedo. Por favor, no, no, es que se va a ir, el que se va a ir yo soy yo. Voy, voy en cualquier lugar. ¿Qué pasa, Marcela? Ay, tengo tu regalo de cumpleaños. Está todo afeitadito. No me digas que compraste un lechón. Ay, ¿no ves que sos un viejo boludo? ¡Va, Marcela, por favor! ¡Escuchá! Última entradita, última entradita, pa' abrir la boca. Última entradita, vamos, vamos, Río, vamos, Río. Pará, ¿cómo? ¿Tenés entradas para...? Sí, Cati, tenemos las entradas, el código QL, están acá, las tenemos nosotros. Un poco trucho, eso. No, ¿qué trucho, Cati? Le tiene la Shelly, ¿eh? Tengo todo acá, yo bien guardadito. Estuvimos copiando todos los celulares, así que... ¿Querés ir a ver la Cenecia? ¿Querés ir a Río? Tenemos el código QL, el código QL, el código QL. ¡Río, código, código, código! ¡Vamos! ¡Chévere! ¡Va, Marcela! ¡Vamos, vamos, huevos, ya, cancha! ¡Damos mensaje, Denzel, dale! ¡Trapo! Hay dos formas de levantarse bien. Una es tener sexo mañanero y la otra es un buen sándwich de jamón y queso. Bueno, los dejo porque voy a cortar el pan, ¿eh? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡He escuchado un himno, perro! ¡Y las manitas vienen ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Opa! ¿Cómo dicen? ¡Ore, cudemoro! ¡Ore, cudemoro! ¡Ore, cudemoro! ¡Somos nosotros, perro! ¡Lo número uno de tus mañanas! Che, ya hay mucha gente acampando por Marcela, ¿eh? ¡Eh, más que la gente de Taylor Swift! ¡Hay una banda de gente, Santi! ¡No, dicen que tiene poderes! ¿Eh? Hay gente que la llaman como Leda, se llama Marcela. Leda, Leda. La sanadora de Rosario. Porque vino de Luritoco. Sí, ¿eh? Fue a Luritoco y vino... Vino poseída. Iluminada. El doctor le da, ¿no? Porque está... Vine con Juan y te puede entrar. Mirá. Mirá vos. Bueno, en un rato pasa. Juan y te puede entrar y Juan... Me cerró la lluvia acá. Sí. Te puede entrar en cualquier momento, Marcela. ¡Escuchá! ¿Cómo no acordarme de ti? ¡Un himno! Era olvidarte. Si todo me recuerda a ti. ¡Muera lojitazo a los clásicos DJ Dotto en la consola! ¡Súbila, súbila, súbila y dice! Si en una roja estás tú. Dejá de respirar estás tú. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Cosa de estapa, me está pasando algo. ¿Qué pasa, Toastí? ¿Sabes qué odio a la gente que trata mal a los demás? La gente que trata al otro con desprecio la odio. La que yo también. Ay, callate, cuatro de copa. ¡No, Toastí! ¡Vámonos, Toastí! Se limpió, ¿eh? ¡Escuchá el himno! ¡Vámonos! ¡Este va a estar sonando! Y ni el maracanaguacho. Les hablamos a la gente que nos está escuchando de todas partes del mundo. Que nos escuche a través de las aplicaciones. A la gente de YouTube, también la Cien FM en YouTube. Donde quiera que estés, cómo estés, con quién estés, la Cien en todos lados. ¡Esa, la banda de Cien en ese marquito rojo, Chelo Weigal, Chiquito Romero, escuchando desde el hotel! ¡Ese, yo! ¡Vámonos, Wachá! ¡La Juvia de los Trapos! ¡Ahora, vamos! ¡Vale, Shelly! ¡Aquí, qué! En el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Está todo preparado. El bongo y el trapo para salir. ¡Ay, Shelly! Buen día, Shelly, querida. ¿Cómo estás? ¿De quién son esos hermosos ojos? Son tuyos, mi amor. ¿De quién son esos hermosos labios? ¡Sacá la mano de ahí, queroso! ¡Sí! ¡Escuchá, Inés! ¡Dale, Cruz del Mo! ¡Cruz del Mo! ¿Frases tenemos? Sí, Santi, como siempre, tenemos frases de la pijarra para todo nuestro oyente. Cortamos un poco la bocha. Este momento a mí me gusta porque es para pensar, sí, reflexionamos. Sí, no es todo, agite, entendés, quilombo, cancha, grito. También paramos la bocha acá en este programa y reflexionamos, vénse. El amor es como el pedo. ¿Como qué? Como el pedo. Si es forzado, es una mierda. ¡Alta frase, pa! ¡Andá, andá, búscala el ángulo! Profunda. ¡Dame más, Inés! Si la lengua no entra, mete el dedo. Lo importante es no dejar yogur en el vasito. ¡Ah, va, Inés! ¡Eh, eh! ¡Dios! ¿Cómo no la comimos, eh? ¡Dame más, Inés! No se entiende. ¿Qué? ¡Dame más! No importa qué triste sea la historia que te cuentan, no les prestes plata. ¡Buen consejo, buen consejo! No me vengas a solisquear, ¿eh? Eso está bueno. ¡Dame una última! ¡Vamos a la Laura Pausini, dale! Un día sos joven y al otro te dan calambres cuando estás culiando. ¡Pero sí! ¡Esto, baño! ¡Vamos a la Laura Pausini, seguimos con el show! ¡Dale, llegando! Inicio de espacio publicitario. Aprovechá la promo dos por uno, perro. Cada dos avisos que nos pagás, le pasamos uno solo. ¡Auspician Disco Trapo! ¡Buen día, perrito malvado! ¿En qué te podemos ayudar? Sí, discúlpame. No soy ningún perrito. Me llamo Leticia y estoy buscando un hotel en Nueva York. Aguantame un toque, ma. Que te pases con el Brian. ¡Al toque, loro! ¡Buen día! ¿En qué le puedo servir? ¡Ningún loro! Ya les dije, me llamo Leticia. ¡Buen día, lora! Dios, decí a tu compañera que necesito un hotel en Nueva York. ¡Bancala, que en ella anda el Davy! ¡Ahí te lo pasa, amiga! A la gilada ni cabida, yo la miro desde arriba. ¿Con quién tengo el gusto? ¿A quién le caemos? A nadie, necesito caer en un hotel en Nueva York, por favor. Es que te comunicaron con maestranza, mambo. Ahora veo cómo te derivo. ¡Vos no sabés con quién te metiste! ¡Soy la persona más loca y más hija de p*** del planeta! ¡Eh, se te subió la traña a la cabeza! ¡Ahí va, pará! ¡Tribago! ¡La empresa de hoteles más viola de la Ferrere! ¡Tribago! ¿Soneaste con viajar al exterior? ¡Seguís soñando por mucho tiempo más! ¡Tribago! Somos tan vagos que no te atendemos ni en persona. ¡Seguís soñando por mucho tiempo! ¡La que te deja con la boca abierta son los Red Hot Chilipetes! ¡El público se arrodilla de esta banda! ¡Se acabó la tanda! ¡Ahora sí! ¡Si querés, apagá la radio total! ¡Nosotros ya juntamos toda la taraja! ¡Ailín! ¡Cállame la plata y vamos al bolí, quedá Gustavo Alba! La pera, me ha Muchísimas gracias a todos nuestros Auspiciantes, como siempre ¿Quién llegó? Belubani Escuchame, Marcela, por favor No, la gente que te ve está mojada Desde que ha estado acampando toda la semana ¿A quién hago entrar? Mira, hasta Chupito y chupame Chupito y te chupé Juan y tenía en la garganta Chupito me chupaste Juan y te pagué fortuna ¿Cómo? Juan y te pagué fortuna ¿Eso te gustó? Esperá Juan y te pagué fortuna Me llamaban para que les dé artículos de carnaval Juan agarraba las maracas ¿Y te pagué fortuna? Para que te dé matraca Por favor, Marcela, por favor, calmate Marcela Invitá a Chupito y chupame Por favor, Casader Chupito y chupame se dedican a los juegos vintage Chupito Es fanático del valero ¿Y chupame? Las bolitas Las bolitas Las canicas, Marcela De las canicas Hay más invitados, Marcela, por favor ¿A quién le gusta? Chupito y te chupé Chupito y te chupé Se van a casar Chupito le entregó el ramo ¿Y te chupé? El anillo ¿Y sigue con Juan? Marcela Juan y tenía en la garganta A ver Juan y tenía en la garganta Me retaban porque me olvidé la compra en el almacén Juan me retaba porque me olvidé el cajón de cerveza ¿Y tenía en la garganta? La bolsa de los huevos ¡No! Unos días No se van Los últimos Un último Chupito y me chupaste Chupito y me chupaste Tapaba la comida con ropa por las moscas A Chupito le molestaba que le quede olor a milanesa en las medias ¿Y te chupé? La tanga con olor a pescado No, Marcela No, Marcela No, Marcela No, no, Marcela No, no, no No, no Hay otros que... Hay otros que son peores No, no, Marcela ¿Pareció fuerte? ¿El del pan dulce? No, ya está, Marcela Lo dejamos para Navidad, Marcela Lo guardo, dale ¡Marcela! ¡Marcela! ¡No, Marcela! ¡Marcela! 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 Un disco del moro, al trapo hay que sacarlo por loco En su disco se zarpa con todos El programa lo hace a su modo y se descontrola Vive de noche, al trapo no hay quien lo controle Para él la vida es un show Y disco trapo termina con to Vive de noche, al guacho no hay quien lo controle Sé que soy yo de Santiago del Moro Y que en un toque se queda con to Blam, blam, blam A los tiros discos trapo mucho ram, pam, pam Con el del celo cuteando de gira se va Y acá pasa ya Lo vas a encontrar por los bailes de estar Mientras Marcelita le baila Y Caquito flojo lo agarra Nadie lo va a detener Necesita de un tequila solo pa' pasarla bien Este trapo mamá Donde hay descontrol Siempre ahí está Hace que suba la presión Con eso dice termino Dale perro Disco trapo guachín Maxi Tu papá Oíste